Estaremos en el municipio de Puebla, se habilitarán siete puntos de vacunación, vamos a estar poniendo ya el refuerzo para los de dieciocho años y más, así como segundas dosis de las fechas y de los biológicos que se pusieron y ya están en la ventana de aplicación de su segunda dosis, vamos a estar en el Hospital General del Sur, en el Centro Expositor de Puebla, el hospital.